¡Hola buenas gente! Soy Canas, miembro de Retrogames y os presento un titulazo que es Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Black Que es básicamente la continuación del Crash Bandicoot 1 en la que vemos, básicamente ya lo veréis, caer de mala manera Cortex después de haberlo derrotado en el 1 y demás Así que a ver, le voy dando ya, juego nuevo y os explico cuando lleguemos al mini nivel, que por cierto esto lo explico ya de antemano Para acceder al mini nivel en este juego, que es un mini nivel que no cuenta ni para el porcentaje del juego ni nada por el estilo Lo que hay que hacer es dejar las animaciones de Cortex que salen al principio, ¿vale? Es una mini animación que por cierto ya veréis ¡Cristales! ¡Claro! ¡Cristales! ¡Claro! Ya sabéis, los cristales mágicos estos que concentran la energía en pitos y flautas, ¿vale? Vamos, perfectos para romper el mundo Si me permite, para conseguir todo el poder necesitamos no solo el cristal maestro Sino los otros 25 cristales esclavos de la superficie ¿Cómo piensa conseguirlos si ya no nos quedan fuerzas operativas terrestres? ¡Idiota! Esa voz de Cortex es épica Si no nos quedan amigos en la superficie tendremos que buscar un enemigo Eso básicamente es de que no huevan los labios porque yo que sé, el emulador, ¿vale? Y atentos a lo que dice ¡Crash! ¡Crash! ¡Me he quedado sin pilas! ¡Anda hermanito, haz algo y traemos una nueva! ¡Cuidado! Un portátil con pilas, ¿vale? A mí es que sinceramente yo cada vez que oigo eso lo primero que me viene a la cabeza es ¿Esta chica para qué quiere las pilas? Evidentemente no son para el portátil, ¿vale? Yo lo dejo en vuestra imaginación, aquellos que seáis despiertos supongo que caeréis enseguida Y los que no pues lo preguntáis y os respondo tranquilamente a qué se refiere, ¿vale? Así que bueno, este es el mini nivel que ya veis vosotros, no es nada, ¿vale? O sea, sinceramente no se consigue tampoco nada del otro mundo Es que justamente me están entrando ganas de estornudar Y a ver, antes de pasar a lo siguiente porque me van a dar chapa Comento cómo voy a hacer la guía, ¿vale? Acordaos de que el Crash Bandicoot 3, o sea 3, perdón El 1 lo hacía por cada 3 mapas, ¿vale? Pues aquí va a ser lo mismo, cada 3 mapas van a incluir los jefes, ¿vale? Como mapa Y básicamente va a ser lo siguiente Voy a conseguir primero los cristales O sea, primero me voy a centrar en conseguir los cristales, derrotar a los jefes Lo segundo, conseguir las gemas de color Con lo consiguiente los niveles secretos, ¿vale? Porque para conseguir algunas gemas de color hay que conseguir los niveles secretos Y después, por último, las gemas de color gris, ¿vale? O sea, vamos a llevar un pequeño orden para... Básicamente para facilitarme a hacer esto como una guía, ¿vale? No como algo chungo raro de pasarme todo al principio Y ser un lío de tres pares de narices, ¿vale? Turtle World Esa música es épica Vaya, vaya, vaya Pero si es Crash Bandicoot Bienvenido Siento haberte hecho venir tan brusca Pero supongo que hubiera rechazado la invitación por escrito Necesito tu ayuda Toma publicidad, a ver si se ve El cañal Aunque bueno Dejó hace tiempo de ser agua natural Okidoki Vamos a fomentar el contacto con nuestros acosadores Porque es que el cabrón nos ha acosado O sea, experimentó con nosotros Y ahora somos tan amiguetes de él O sea, increíble Crash es tonto, ¿vale? Por naturaleza propia es tonto Así que bueno, vamos al primer mapita Y algo que se me olvidó comentar O que bueno, lo notaréis enseguida Es claramente la mejora gráfica Para ser de la misma consola, ¿vale? Y sobre todo lo más importante El tema del salto largo Y el testarazo con la... Con la barriga Que es la mega hostia Para romper este tipo de cajas, ¿vale? Lo que pasa es que... No, me parece que saltaban así como dos manzanitas Pero no se rompían del tirón Un poco raro, pero bueno Mira, ya volvemos a tener los armadillos Ahí va la hostia, tío Bueno, espera En el crash vatico no salían los armadillos Es que ahora no me acuerdo muy bien, la verdad Eso sí, voy a intentar guardar Mantener de mala manera los acos Porque aquí son bastante importantes Y a ver Debajo de esta plataforma Hay una... Digamos, un poco ocultilla, ¿vale? Porque no... Digamos que no te lo pone fácil para... Para saber que es una plataforma rompible, ¿vale? A ver, ahí a tomar por saco los tortugas Menos mal que cuando las metes en el caparazón Se le meten los pinchos para adentro Porque es que si no estaría jodido, ¿no? Lo siguiente A ver, ahí Y a ver, aquí a ver si me sale el salto largo Básicamente es para eso, ¿vale? Bueno, tiene más usos, ¿vale? El salto largo Uno de los usos es ese Saltar más largo, ¿vale? Pero otra, saltar desde más lejos, por ejemplo Vale, no me han dejado las avestruces, estas calvas A saltarles por encima Eso va a ser un problema a la hora de Cuando quiera romper las cajas Pero no pasa nada Porque a ver, os explico Con el derrape podéis derrapar hasta más o menos El final, ¿vale? Porque digamos que dura un tiempo, ¿vale? El derrape dura un tiempo Y entre todo ese intervalo de tiempo Podéis saltar Cuando os dé la gana, ¿vale? Al principio o al final Eso ya es vuestra elección, ¿vale? El problema es que es bastante difícil de Calcular, ¿vale? Pero sobre todo viene bien Porque además en este mapa Ya se puede dar el uso de eso Básicamente para pasar los pozos, ¿vale? Los pozos que ya veréis Están llenas de ratas topo Es que sinceramente No se me ocurre otro mote Para esas ratas, ¿vale? Porque es que te salen de la tierra Así a lo modo topo Y no sé Son ratas Pero es que sinceramente Son topos, ¿vale? ¿Qué quieres que os diga? Putas tortugas con pichos Yo adoraba las del Uno, tío Eran simples Sin pichos y sin cosas raras Pero luego ya veréis Salen hasta con autosierras En la espelda Tototototototototo A ver si me sale Ah, no me sale Es que básicamente Aquí se puede pasar Los pozos de mala manera ¿Vale? Además me hubiera venido bien Porque Mal gasto un poco el ACU Ah, no me sale No soy experto En ese tipo de salto ¿Vale? Además aquí hay Varios pegas con el salto largo Porque Podéis saltar Desde el más alto Pues, o sea, desde lo más El intervalo que dura El derrape, ¿vale? Desde lo más o menos De donde queráis, y luego tenéis el problema Bueno, el problema, el tema de que podéis ¡Ay! Me ha salido, LOL Luego tenéis el tema de que podéis también Hacer el ataque del tornado Para ralentizar un poco la caída ¿Vale? Para planear, sería así como Un mini planeo, ¿vale? Así que tenéis esas dos pegas Que está bastante bien Que se supone que son bugs por Pequeños, pequeños Bugs, ¿vale? Simplemente porque añadieron esto Y no se dieron mucha cuenta, pero bueno ¡Ay! Dios mío, siempre se me... ¡Ay! Y esa amenaza eres tú, ¿no, cabrón? ¡A mí! Es imprescindible que me los entregues ¡A mí! ¡A mí! ¡Crash! 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 ¿Dónde estás? ¡Joder! Está pesadita, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Por favor! Yo creo que quiere desesperadamente las pilas Ya sabéis vosotros para aquí Así que bueno, gente, vamos al segundo mapa Que es Snowwall Este mapa lo odio Sobre todo las mejoras de este mapa Las odio con toda mi alma Básicamente por el tema de... Derrapar por nieve Que es que sea cual sea el juego El derrapar por la nieve es una mierda Como... pero vamos Como una casa, ¿vale? Y a ver La única manera de controlar el... Controlarte en la... En el hielo básicamente Es derrapando El problema es que tampoco es que sea del... Del todo seguro, ¿vale? Porque evidentemente al hacer el derrape Vas mucho más rápido Y te puedes comer cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa que esté por el hielo Te la puedes comer, pero vamos Con patatas incluidas, ¿vale? El menú... lo que se dice El menú completo A ver, ahí... Todo cuidado con esas plataformas Que se caen... Bueno, se caen al momento que paséis por debajo, ¿vale? Así que tampoco os quedéis por ahí Haciendo el mugli Porque si no... Os pisará, ¿vale? Y ahí está la gema roja Pero se accede desde un nivel secreto, ¿vale? Que ya lo veréis más adelante ¡Bam! Ahí estamos A ver... ¡Let's go, turrapo! Bonus round Fight Oh, Dios mío Encima con hielo ¡Uh! Madre mía Menos mal que dispongo del saltito largo Porque... ¡Hostia! Que ha dicho el derrape sin querer ¡Uh! A por poco me despeño Me despeño y encima con dos sacos Que los tengo que mantener Menos mal que sigue manteniendo en este juego Los Aku Porque desde luego Es que es algo que caracteriza directamente al juego ¿Vale? ¡Uy! Y supongo que no hace falta que lo diga Pero yo por si acaso lo suelto Digamos que al conseguir unas 100 manzanas Conseguís una vida, ¿vale? Como habéis podido ver Ahí claramente Ahí estamos Toma lag Eso sí que es imposible Que no entre lag ¿Vale? Después de romper todas las cajas Es más que evidente Y a ver Sobre todo lo más importante Aquí arriba hay un interrogante Que... Bueno, una exclamación Mejor dicho Que puedes desbloquear estas dos cajas Que las voy a hacer básicamente Porque me dan una vida ¿Vale? Y a ver Porque creo que no me he dejado Me voy a dejar estas dos Básicamente Ahí está Para que no me salga la gema Porque si no Puede ocurrir un accidente Y puedo sin querer Coger la gema gris Y la cagamos Rotundamente Así que bueno Segundo mapita Completado ¡Pim! Además algo bastante interesante De este juego Es que Al conseguir las gemas Evidentemente Los cristales no Es una pena Pero Al conseguir las gemas Hace el típico El baile épico Que hace Crash Bandico Ya sabéis El de El de que se da la vuelta Y cosas así similares ¿Vale? Que no me acuerdo Al cien por cien Del Del bailecito ¿Vale? Y a ver Porque joder Que bug es ese tío Ya me he pasado varias veces ¿Vale? Uff Mapa de De agua Y encima con Aku Menos mal que tenemos Una lancha aquí enfrente Ahí está Y a ver Esto básicamente es que Cuando llegas a ese checkpoint Llegas en un momento de Un minuto Ese minuto es básicamente Si completas el mapa En un minuto Que es extremadamente fácil ¿Vale? Digamos que Consigue Que es Una gema gris ¿Vale? Es la única Pega Y está bastante interesante ¿Vale? Y sobre todo Bastante fácil Yo al menos Todas las veces que lo he intentado Por intentar ¿Vale? Lo he conseguido Con los ojos cerrados Porque como en este nivel Te puedes pasar Gran parte de De todo Derrapando de una manera Acojonante ¿Vale? Es fácil de hacer ¡Pam! 18 manzanitas ¡Wupu! Ahí estamos Uff Me da miedo De rapar Cuando me acerco A las A los barrancos ¿Vale? Nunca se sabe ¿Vale? Ahí estamos Una vidita Y 50 manzanas Es más o menos Lo que se saca siempre De los bonus round ¿Vale? Sinceramente Una vida O dos vidas Dependiendo de Si están generosos ¿Vale? Y unas 50 manzanas O unas 25 Que no está mal Sinceramente Hay que admitirlo No está nada mal Y sobre todo Cuidado con estos hipopótamos Porque al pisarlos Digamos que se van Para abajo ¿Vale? Así que Cuidado A ver Vamos allá Sobre todo Me voy a dejar Una caja Porque va siendo hora Me voy a dejar Esta de la rampa Que es la más coñazo Eso sí Si se laguea En esta parte Es ya el emulador ¿Vale? Digamos que consume No sé Esta parte ¿Vale? El agua y tal No sé que tiene El agua exactamente Que más es curioso Lo tienen casi todos los juegos ¿Vale? Si el juego dispone De agua Normalmente Está lagueado ¿Vale? Normalmente Es como que consume más ¿Vale? Así que este tipo de mapas Es muy probable Que se laguee Por el tema del agua ¿Vale? Eso ya no puede hacer nada Esto es un emulador No es una consola Y evidentemente Nos emula También ¿Vale? Esas ojeras Que tiene tío Bueno ojeras O que sea despellejado Ahí la piel No sé Una cosa rara ¿Vale? Así que bueno Gente Dejamos aquí La primera parte Del Crash Bandico 2 Que espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentad Suscribíos Y esas cosas Sobre todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós